El próximo año la Universidad del Caribe estará cumpliendo su 20 aniversario y con ello será necesario ir renovando el equipo que ha estado desde su creación, señaló la rectora Priscila Sosa Ferreira. Si bien no quiso dar una cifra de la inversión que esto requerirá, dijo que sí se contempla en el presupuesto de 2020, pues incluso se espera sea igual a la de este año que está por concluir. No le voy a dar cifras exactas, les decía que la operación siempre lleva la mayor parte del recurso, entonces lo que podemos destinar para ello tenemos que ser muy eficientes en su aplicación y nuestras necesidades a cubrir son esas, la actualización, la renovación de equipo que por el tiempo que tiene la universidad, los primeros equipos que se instalaron pues ya es necesario sustituirlos, me refiero a aires acondicionados y demás. Comentó que si bien el equipo informático se renueva de manera constante, el 30% de equipos como aires acondicionados y otros necesitan ser suplidos a la brevedad tras 20 años de servicio. El equipo informático por ejemplo se tiene que estar renovando de manera constante, entonces ese sí ha tenido a lo largo de estas dos décadas una renovación permanente, pero hay otros equipos que requieren ya un trabajo de sustitución. Lo ideal sería llegar a un 30%. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.